Como ya es costumbre en la Alianza Informativa a tu barco 90 minutos, Yalena Jacome nos cuenta tu denuncia, tu noticia, tu región. Hola, soy Yalena Jacome y hoy comenzamos con tu opinión. Si ustedes ven un accidente en la vía, son de los que paran a ayudar o se detienen a grabar. Pues eso queremos preguntar, señor Edison, ¿usted qué haría? Para ayudar a la gente que necesita. Señora Leila, ¿usted qué haría? Yo le doy la mano al que está caído, necesita mi colaboración. O sea que no grabaría. Yo no lo robo, sino que le ayudo a que lo salve. Pues quisimos preguntar esto a propósito de este video. En la Paila, accidente. El accidente que sufrió el conductor de un camión en una vía de Zarzalvalle, mientras el conductor está metido en la cabina del carro, varias personas saquean el vehículo y nadie ayuda al afectado, ni siquiera el que graba. Hemos recibido muchos comentarios que nos invitan a ser más solidarios, más humanos y a no olvidar que hay que ayudar a quien más lo necesita. Tu región hoy es Pasto y Cauca, en la capital lariñense. Se sigue la angustia de los familiares desde la médica Sara Lorena, agreda de 35 años, quien desapareció el pasado 4 de junio en Bogotá. Su familia cree que la pareja sentimental de la médica estaría detrás de su desaparición. Y en Villarrica, Cauca, los ladrones se metieron a la casa de la alcaldesa Jenny Nair Gómez. Ella asegura que se disfrazaron de técnicos de una empresa cable operadora y se llevaron un computador y una botella de gusto. Su denuncia hoy está en Cali, en estas imágenes que nos envían desde el barrio San Carlos de la Comuna 11. Miren el estado de estas vías. Son verdaderos cráteres que les impiden a las personas y a los vehículos transitar. Lo que nos preguntamos es si la tropa Bachetón, que recientemente lanzó la alcaldía para mejorar las condiciones de las vías, va a llegar a este lugar. Y nos despedimos con estas imágenes. El sentido homenaje que se le rindió a los dos integrantes del grupo Sueños de Amor quienes fallecieron en un accidente en zona rural de Torinío, Cauca. Expresarle todo nuestro sentimiento de gratitud como deportista, como amigo y como miembro de esa comunidad. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales. Gracias. 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 Gracias.